Trabajar El Pueblo es para cárcel Se agarró y se agarró Se agarró Voy a... a cinco Ahí hay una pizarra móvil Si Claro, no hay otro Acá hay que entrar una pizarra para allá Es 120x80 Es 120x80 Bien Si No hay que tomar Si seale sonrilla Si no sonrillo O E No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En cruce de la Tupac La Tupac Pasando la comisaría a la municipalidad ¿Cómo dicen? Pasando la municipalidad Ahí los cruces El semáforo, ahí se mete para la izquierda Ahí los mandan a la habitación mejor, ¿eh? ¿Cómo? Ahora, ¿Cómo te voy a hacer? ¡Todo que caí en plan! ¡Todo que caí en plan! ¡Todo que caí allá! ¡Todo que caí en plan! ¡Mirante la habitación, no tiene que verlo! ¡Pap! ¡Gracias! 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 zooliepo Ðó Начale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!